Los papás empiezan con mi ejemplo, a darles todo el corazón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me gusta nada, están muy tontos. Ay, no sé nada de las brujas. Claro que no, porque las hadas no se llevan con las brujas. Se tienen niñetas. ¿Por qué? Porque las brujas también ya se las matan. Y yo, así que tal vez que siempre tienen las brujas, ¿no? Aquí están colas de la garganta, tierra de panteón, pernita de cruz, culegras, muchas porquerías. ¿Y sabes qué rejuntas? Ay, no para gastar. Y yo, así que tal vez que sí, tal vez que sí, tal vez no se llevan con las brujas. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Me sorprendió, no queriendo Lo vi alejarse Pensé, olvidaré No puedo, no puedo ¡Vámonos! ¡Vámonos! Tengo el corazón herido Solo pienso en tus cariños Ojos claros y adiós rosas Tu mirada me lo ha dicho Soy deseo inaltendido Ojos claros Creo mi fuego te provoca Soñé con tu boca Pensé en tu boca Por mi Por tu boca Crenelo ¡Vámonos! 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 Tengo el corazón herido, solo pienso en tus cariños Déjame que haga cosas, tu mirada Soy deseo inadvertido, ojos claros Yo solo espero que con el tiempo Solo espero que con el tiempo Yo solo espero que con el tiempo Tu hecho fantasma picado en mi lapisterio Y el mapa de tu desnudez Vivo el disma de tus zapas En mi castro gasta un altar Y la fin y la aurora de tu suelo Y la aurora de tu desnudez Y la aurora de tu desnudez Y la aurora de tu desnudez Lloran mi piel, cuando se enfaña de ángel ojo, se infla mi mente con tantos recuerdos, que ya no me encuentro con dormir. Y al pongo de acción, no lleno de radio, cuando se enfaña de ángel ojo, se infla mi mente con tantos recuerdos, que ya no me encuentro con tantos recuerdos. Lloran mi piel, cuando se enfaña de ángel ojo, se infla mi mente con tantos recuerdos, que ya no me encuentro con tantos recuerdos, que ya no me encuentro con tantos recuerdos, que ya no me encuentro con tantos recuerdos. En mis cascos de sonata, la timid aurora será Si tú no estás, ya lo hagan, ya lo hagan, ya lo hagan Y sé que te vuelvan con Dios No siempre, las cosas son como vengan No siempre, siempre te vuelven las cosas Tú me haces, me ponchas Tú eres como un sueño No siempre, las cosas son como vengan Tú eres como un sueño Por eso nunca, los ojos quisiera volver Soñando No siempre, las cosas son como un sueño No siempre, las cosas son como vengan Tú eres como un sueño Y de ese sueño No quiero No siempre, las cosas son como vengan No siempre, las cosas son como vengan Tú eres como un sueño No siempre, las cosas son como vengan 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 ¡No ca-a-a-a-a! ¡No ca-a-a-a! ¡No ca-a-a-a-a-a! Con la ponzoña de un alacrán Con la inocencia de un niño Y bajó de la mano un puñal Miren sus ojos y juegan su fe Con la ponzoña de un alacrán Nada se salva de un hembra tan voraz Y dicen que es como una víbora Beso tras beso propaga su maldad Miren sus ojos y juegan su juego y ven Miren sus ojos y juegan su 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 Que no tiene salvación Dicen que es una mujer fatal Un beso falso te vuelve de cristal Como la fuerza de un huracán Y el apetito que tiene cualquier predador animal Una catástrofe natural Tiene los ojos de fuego y el corazón de metal Miren sus ojos y juegan su juego y verán Miren sus ojos y juegan su boca Miren sus ojos y juegan un próximo Miren sus ojos y juegan suommen Miren sus ojos y juegan su apoyo Miren sus ojos y juegan su miedo ¡Suscríbete al canal! 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 Hay para nada, para nada que yo Yo sé que yo también quiero consumir Jesús Y tú viniste a Amazónica como Brasil Tú viniste a Matarla como Brasil Tú viniste a beber cerveza de barril Tú sabes que es contigo Antes de que te quiesas Escómate, quítate Deja de taparte Que nadie va a rezafarte Levántate, joder Tienes que saca la chispa Tienes que en fuego como un naipe Sacúmate su doble como si fuera un naipe Que tú eres la ligera, street fighter El lado de Red Show Súbete en la mini Hasta la cuarta Súbete en la de Red Show Y ahora vamos bailando fuera Pero nena, quieres un city No importa si eres trapera Si eres de Bayamón Joder, buen naipe, city Conmigo no te pongas fin Esto es hasta abajo Póngeles el trinco Esto es fácil Esto es un mamé ¿Qué importa si te gusta trinco? ¿Qué importa si te gusta corte? Eso es directo sin parar Yo te lo juro de que por ley Aquí las mexicanas saben karate Ellas cocina con salsa Mojan el arroz con un poco de aguacate De patrón son chantalia de 14 milaterales A ver Salte del closet Descávate, quítate Deja de taparte Que nadie va a arreglar Levántate, bote A ver Préjate, sáquate de chiva A ver Préjate de fuego como un naipe Sacúdete su doble como si fuera un naipe Que tú eres callejera Sí, bote Atreve, sáquate de chiva Salte del closet Descávate, quítate Deja de taparte Que nadie va a arreglar Levántate, bote Préjate, sáquate de chiva Dejate Préjate de fuego como un naipe Sacúdete su doble como si fuera un huaype ¡Dale! 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 Pájate de chiva Sacúdete de chiva Sacúdete su doble como si fuera un huaype Deja de taparte Que nadie va a arreglar Levántate, bote Préjate, sáquate de chiva A ver ¡Dale! Ténete de fuego como un naipe Sacúdete su doble como si fuera un huaype Que tú eres callejera ¡Dale! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Gracias por ver el video.